Hola que tal chicas, bienvenidas a un videito más, muchas gracias por estar aquí, yo soy Lidia Estudillo y estoy encantada de tenerte por aquí, después de unos largos días de estar ausente por el canal, estamos de regreso con más diseños y el día de hoy estaremos haciendo una aplicación desde cero completamente, es un paso a paso para principiantes, así que te invito a quedarte y acompáñame a ver este video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a estar sanitizando muy bien la mano de nuestra clienta y por supuesto el de nosotras junto con nuestras herramientas y aquí con ayuda de un alicate, perdón, de un empujador de cutículas o un bisturí, vamos a comenzar empujando el área de la cutícula muy suavemente, esto para no lastimar a nuestras clientas, esto se hace muy muy suave y vamos a empezar a levantar todo ese perigio o célula muerta que hay en esa zona, apoyándome con la otra punta de mi bisturí voy a estar retirando por completo toda esa célula que sale por debajo de nuestra cutícula y una vez retirado muy bien esto chicas voy a estar sacudiendo con un bledo muy bien todo el polvito que haya quedado de mi uñita y ahora con una lima de grano 150, este un grano suave voy a estar pasando sobre toda mi uña natural solamente para retirar esa capita de brillo que tiene nuestra uña y en un solo sentido para abrir los canales de adherencia, esto para tener una mejor durabilidad en nuestra aplicación una vez realizado esto también voy a estar limpiando y con una gasita húmeda con alcohol o algún antiséptico voy a estar también limpiando mi uña y ahora si nos pasamos a los tips chicas, estos son los que normalmente se venden, vienen desde el más pequeño hasta el más grande como pueden ver y en la parte superior tienen una pestañita que es de donde se coloca en nuestra punta de nuestra uña natural ahí como pueden ver en la pestañita superior ahí colocamos la resina y tenemos que checar que nuestro tip nos quede de lado a lado en nuestra uña natural para poder colocarla en caso de que ésta quede un poco grande solamente tenemos que limar muy poco los extremos con una lima para que ahora si esté a la medida de nuestra uña natural solamente es muy poco chicas y ahí está también están otros estos otros tips que normalmente ya nos hacen el trabajo en verdad más fácil y son de punta estileto esto no sirve para uñas en coffin almond o en el mismo estileto la verdad son muchos más prácticas y estas son las que yo utilizo normalmente ahora como les decía en la pestañita voy a estar colocando una gotita de resina y voy a colocar en mi uña natural haciendo presión por unos segundos hasta que esté totalmente adherida y así es como queda chicas nuestro tip ya adherido lo hacemos nuevamente en mis otras en otra uña seleccionándonos de que queden derechitas y ahí está ya pegó nuestro tips ahora con ayuda de un cortador de tips voy a estar cortando al largo deseado de mi clienta ahora sí chicas una vez ya cortado todos nuestros tips voy a estar limando solamente los laterales un poco para dar cuadratura a mi uña a los lados y en la parte superior solamente un poco para devastar esa unión que hay entre la uña natural y el tip pero esto es muy suave chicas siempre cuidando no lastimar la uña natural de nuestra clienta ahí está limamos suavemente y ahora sí nuevamente voy a estar sacudiendo con un bledo todo el polvito de mis uñas y con una gasita húmeda igual voy a estar retirando todo el polvito que pudiera haber quedado y ahora sí nos pasamos y voy a estar aplicando mi adherente esto nos sirve chicas ya saben para tener una mejor durabilidad en nuestra aplicación de nuestras uñas ahora en un bodete y con un poco de monómero vamos a estar agarrando las perlas aquí lo voy a hacer con acrílico cristal para que ustedes vean y voy a sumergir completamente mi pincel para agarrar una perla un poco grande chicas sumerjo todo mi pincel hasta el fondo para quitarle toda la burbuja que pueda tener todo el aire que pueda tener nuestro pincel y limpio con la ayuda de la orilla de mi bodete solo la mitad descargo de monómero para poder agarrar una perla grande de esta manera esta es una perla grandecita y vamos nuevamente limpio mi pincel para hacer una perla más pequeña voy a sumergir nuevamente mi pincel y voy a descargar dos veces en la pared de mi codete y ahora sí con el pincel a 45 grados chicas voy a estar levantando mi perla de acrílico y así es como obtengo una perla mediana y para tomar una perla más pequeña limpio mi pincel nuevamente sumerjo en mi monómero y voy a estar limpiando una, dos y tres y ahora sí con la punta de mi pincel a 45 grados obtengo una perla más pequeña entre más cargado de monómero esté mi pincel chicas más grande voy a tomar las perlas mientras más seco esté van a salir perlas más pequeñas ahí como pueden ver aquí tenemos ya una perla grandecita una mediana y una más pequeña ahora para obtener una perla mucho más grande voy a estar sumergiendo todo mi pincel nuevamente y toco levemente la pared de mi codete descargando solamente muy poco y vean así es como obtengo una perla mucho más grande y ahora sí chicas una vez ya explicado esto yo voy a estar obteniendo una perla un poco mediana para mi aplicación pero voy a estar utilizando un mix de la marca de acrylic gold que es el sexy mix la verdad está padrísimo este acrílico me gusta muchísimo y este va a ser el que voy a estar aplicando en este dedo meñique como este mix está muy saturado chicas voy a estar aplicando a toquecitos y acomodando todos todos los glitters que tiene todas las colitas de sirena muy bien y aquí con una perla mediana voy a estar ya encapsulando este diseño para que proteja mi decoración siempre cuidando nuestros laterales chicas para no deformar nuestra uña y cuidando muy bien el área de cutícula y así es como ya queda encapsulada esta uñita ahora vamos a pasar al dedo anular y voy a estar colocando un acrílico bailarina que es como un nude muy bonito un rosita muy padre también y voy a colocar y coloque mi perla en el área de la cutícula cuidando muy muy bien esa área y sellando con el pincel y de igual manera chicas voy a estar encapsulando esta uña y en el dedo de medio también aplique el mismo mix ahora en este dedo estoy aplicando antes una perlita de acrílico cristal esto porque voy a utilizar un acrílico rojo y la capa delgada que le pusimos en la uña natural va a servir para no pigmentar nuestra uña porque es un acrílico con mucho pigmento con un pigmento muy fuerte que es el rojo y a veces tiende a manchar la uña natural una vez ya aplicado también voy a estar encapsulando ya esta uñita y aquí solamente voy a estar aplicando un mix tornasol en el área de la punta y en el área de cutícula voy a estar aplicando el sexy mix nuevamente y voy a hacer como un tipo de difuminado entre ambos mixes y claro que también se encapsula chicas voy a estar encapsulando esta uñita y ahora si una vez que ya haya encapsulado voy a limar y pulir chicas aquí en esta aquí esta vez yo ya pulí ya limé completamente mis uñas limpie nuevamente con una gasita húmeda y coloqué unos cristales e hice una línea en esta uña con gel semipermanente rojo porque no tenía cintilla así que simplemente le puse una línea con gel semipermanente rojo ahora estoy aplicando mi top finalizador y como pueden ver coloco el dedo a 45 grados o sea hacia abajo para que el top no llegue a tocar el área de la cutícula ya que si pasa esto también podría haber levantamiento prematuro chicas así que hay que tener también mucho cuidado cuando apliquemos nuestro top finalizador también aplico en la otra mano y voy a estar metiendo a curar la lámpara esto por 30 segundos o un minuto depende de la potencia de la lámpara chicas y esto sería todo por este diseño espero les haya gustado mucho este video muchas gracias por acompañarme y bueno chicas aquí una vez que ya haya salido de lámpara voy a estar aplicando solamente mi aceite para cutícula para hidratar esa zona y así es como queda este set chicas espero les haya gustado nos vemos en un siguiente video muchas gracias por acompañarme bye 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 Gracias.